Hermosos, vámonos con más información, por favor, que dice así, Natalia Sutil, vámonos con Natalia Sutil, que fíjense que Natalia Sutil publicó, pues ya ven que está la bronca con el papá de su hija, de Mila, con este Sergio Mayer Mori, pues le preguntaron, ¿qué onda, cómo iba esta situación? Híjole, Natalia, cada vez que habla, yo la veo peor, ahora diciendo, no, este, a mí está, Bárbara Mori, a mí nunca me ha dado nada, no tiene por qué darte, discúlpame Natalia Sutil, ella es la mamá de Sergio Mayer, el que tiene que darte Sergio Mayer Mori, no te tiene que dar Bárbara, Bárbara ya cumplió, ya sacó adelante a su hijo, ella ya, y si ella como abuela quisiera darle algo a su nieta, bueno, eso es otra cosa, pero no tiene ninguna obligación, yo te pregunto, ¿tus papás le han dado, te han dado algo a ti, tus papás han ayudado a Mila, tus papás, este, han apoyado, ¿por qué todo se lo quieres encargar a los abuelos paternos? No, yo lo creo, esta niña no voy bien, y aparte, dijo, ¿qué creen? Que ya trae novio, ya, le anda ahí, este, chocando los carritos de la mujer, miren, vamos a ver quién le dice. Bárbara nunca me dio nada, Bárbara es la persona que no te va a dar nada, o sea, ella no te va a dar nada, un día me dejó muy claro que lo único que me daría era un plato de comida, si tengo hambre, y mi hija igual, ah, desde chiquita, porque ella nunca me dio dinero, eso es mentira, nunca me dio dinero, El abuelo, sí, ya me dio, y el papá también, pero es algo que dejaron de hacer hace muchísimo tiempo, por eso yo fui detrás de la pensión, porque mi hija también tiene, mi hija no es solamente en la escuela que se paga, ella pasea, ella come, ella viste, ella quiere jugar, ¿quién es mamá sabe? Oye, Nati, ya viste que vine en la calle de la sirena, me decías de tu abogado, ya lo retomaste, ya no va a haber otro, ¿o...? No, yo tuve que cambiar el abogado. ¿Por qué? Ya está ok. ¿Qué pasó con el abogado? Se vendió, se vendió. Tuve que cambiar, y estoy en eso, entonces se va a tardar un poquito. Pero entonces no afecta ahorita en lo que ellos pueden hacer, porque supuestamente ellos habían una denuncia contra ti, pero ellos no tienen denuncia contra ti, pero ellos no tienen denuncia contra ti. No tengo denuncia, no. Y es muy chistoso, ¿me van a denunciar de qué? Oye, Natalia, ya ni mi hija. Que la única que... ¿Y tu parte personal? ¿Tienes un novio? ¿Ya no está contigo? Sí, tengo novio. ¿Ah, cómo te apoyas? Bien. Ahí está. ¡Ah! Ahí está. ¿Quién es? No, déjalo en paz. ¿Déjalo en paz? No, gracias a Dios. No lo quieres presentar. ¿Para qué? ¿Y la otra familia no lo conoce ni nada? ¿Cómo? No entendí. ¿Usted sabe quién es? Ah, ya lo quiero, sí. Ah, ok. Sí, porque va a recoger Mila conmigo y todo. ¿Sabe quién es? ¿Y él tiene hijos? No. Tenemos a Mila. Oye, por ejemplo, cuando... Es que hace más cargo que el papá. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ah, poquito. Pero ya, no voy a decir nada. Oye, Natalia, y ahorita que dices... Casi está. Yo voy a recoger a la niña. ¿No te has enfrentado a que esta familia le ha metido ideas o le ha metido pensamientos de repente cuando Mila le toca estar con ellos? Mila va con ellos, pero muy poquito. O sea, además ahora después de eso fue muy poquito. Nunca fue prohibida. Jamás. Ahora voy a hacer su fiesta de cumpleaños. Obviamente los voy a invitar. No sé quién vaya. Pero nunca los dejé de afuera en ningún momento. Pero a ver, no. Eso es de... Yo invito por educación. ¿Qué tal? Barbara Amori es la mujer que nunca te va a dar nada. Pues no tiene por qué darte nada. Discúlpame. Qué mala manera de contestar. O sea, es como si yo me enojo porque mis papás ya no me mantienen. ¿Qué pedo? Ya tengo 37 años. ¿Cómo por qué mi mamá y mi papá me tienen que estar dando al contrario? Yo ahorita les tengo que estar dando a ellos y con mucho gusto lo hago. Con mucho gusto hago todo lo que sea por mis papás. Pero no puede estar así por la vida la muchacha. O sea, no puede estar enojada porque no la mantienen. Aquí me está poniendo mix. Nada más está contestando. Sí, pero qué mala respuesta. Ella sigue esperando que la resuelvan la vida. No, ya está grande la mujer. Ya puede trabajar. Hay muchos trabajos allá afuera. Oigan, ¿cuántas mujeres no están viendo que se la tienen que ver diario solas, apretadas, para sacar adelante un hijo o para salir de ellas solas adelante? Ay, no. Barbara Amori es una mujer que nunca me va a dar nada. Que lo único que puedo esperar es un plato de comida. O sea, agradecelo. Ni quién te regala. No crees que todos te andan regalando un plato de comida en la calle, ¿eh? No, esta muchacha está muy mal. Muy desubicada. Muy desubicada. Pero bueno, ahorita Matamor dice, aparte, Michi, esta Natalia se metió con un casi menor de edad. Exactamente, 17 años tenía Sacto Mayer-Mori. Y eso es un delito, ¿eh? Eso es un delito. Bueno, este, ¿qué hice por acá? Voté por mí. Ay, muchas gracias, hermosa. Gracias por haber votado por mí. Se los agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Que trabaje la señora, dice Yasmín Daemon. Claro. Cris Ángel dice, qué flujero andando y mozleando algo de esa gente que le cuesta con chamacos. Bien mojada, man. O sea, no. Mira, dice por acá Pablo Serrano. Pablo Serrano. Bárbara Mori nunca estuvo rogando dinero. Trabajó desde niña totalmente. La Sutil es una aprovechada, Blanca González. Yo sí lo creo. Qué bueno que traiga el novio y qué bueno que esté contenta. Pero mamacita, pues ponte a trabajar. Trabajó. 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 Trabajó.